Puede que te haya pasado que alguna vez escuchaste un acorde súper mágico o fantástico dentro de una progresión y al preguntar te dicen que es un intercambio modal. Y claro, resulta que el intercambio modal es una de las técnicas estrella para lograr este tipo de resultados medios fantásticos. Se trata de tomar prestado un acorde que vendría de otro color o de otra colección de notas o, en el caso de lo que estamos estudiando, de otro modo. Hoy aprenderás a utilizarlo en este contexto de lo modal para ir cerrando ya un poquito esta serie de 7 lecciones sobre armonía modal. Estás en el canal de creciente.net donde todos los días martes y viernes lanzamos un nuevo video con recursos para crear más y mejor música. Vamos a la clase de hoy. Primero vamos a definir el concepto. Cuando hablamos de intercambio modal nos referimos a tomar un acorde prestado que viene de otro color, de otro modo. Por ejemplo, nosotros dijimos que si estamos en re mayor, tenemos un campo armónico perteneciente a re mayor. Y si estamos en re menor, tenemos un campo armónico que pertenece a re menor. La idea del intercambio modal es que yo pueda tomar, estando en re mayor, tomar prestado un acorde que vendría del campo armónico de re menor, por ejemplo. Y luego volverme a re mayor. Y esto lo podemos hacer con todos los modos. Entonces podemos estar en re mayor de toda la vida y pedir prestado un intercambio mixolidio, por ejemplo. Un bemol 7 del mixolidio. Bien, o estar en mayor de toda la vida, tomar prestado un acorde del re menor, volver a re mayor y hacerlo lidio. Ahí hice todo muy paralelo para que lo puedan ver en la guitarra, pero habría que conducir las voces más lindos, ¿cierto? Entonces, resumiendo intercambio modal, nos referimos a tomar prestados acordes que vienen de otro color en la misma tónica, por decirlo así. O sea, en comodos paralelos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del modo paralelo y lo relativo? Bueno, acá estamos hablando de una visión paralela, ¿ok? Sobre la misma fundamental. Vamos a miso score a hacer unos ejemplos. Bueno, vamos a suponer que tenemos una progresión mixolidia que estuvimos viendo. Entonces estoy en re mayor, no voy a poner la armadura. Voy a hacer la menor 7, do más 7 y vuelvo al re. Bien, entonces voy a tener... Y ahí tengo un color mixolidio. Sin duda. Ahora, ¿qué pasa si es que yo acá uso un re más 7? En ese caso acá yo estaría diciendo do natural y acá estaría diciendo do sostenido. Y si es que acá de nuevo lo hago más 7, puedo decir do sostenido. Bien. Entonces ahí estaría sucediendo esto que le podemos llamar cambio de color, que es una de las grandes características del intercambio modal y de la armonía modal en general. De que yo tendría... Entonces voy mutando entre un color y otro, entre el jónico y el mixolidio. En este caso, lo más factible sería pensar que estamos en re mayor. Estamos en re mayor común y corriente y pedimos prestado estos acordes del mixolidio. Entonces serían intercambios modales del mixolidio. Y podría yo luego, aquí, resolver ahí y hacer una sonoría lidia. Por ejemplo acá, un mi con bajo en re y volver al re. Entonces en ese caso tendría varios colores distintos en un pedacito de música muy corto. Acá me estaría mostrando el sol sostenido, como nota distinta, ¿cierto? Bueno, ahí es un mundazo y después uno podría preguntarse, ¿y qué pasa con este re más 7? ¿Lo hago jónico o lo hago lidio? Como yo quiera, en realidad. El tema es pensar en esta flexibilidad que me da el concepto y la técnica como tal del intercambio. De ir jugando y tomando de distintos colores. De a dónde viene cada uno de estos acordes. Hagamos otro ejemplo en menor. Entonces yo podría estar en si menor. Si menor natural de toda la vida. Tener mi si menor eólico. Y después tocar un mi mayor o mi 7. Que sería, si es que lo cifro acá, un intercambio modal. Ahí sería con control T. Intercambio modal proveniente de el dórico. Bien, entonces lo anoto así. Sí, porque yo estoy en una sonoría principal de si menor eólico. Y puedo volver al sol más 7. Entonces estaría como contradiciendo acá. En el sentido que yo estaría diciendo sol natural. Sol sostenido. Y de nuevo sol natural. Y ese cambio de color es lo rico de la armonía modal finalmente. Y supongamos que, para cerrar esto, ponemos un dómax 7. Que sería justamente un intercambio modal del frigio. Que sería el bemol 2 del frigio, el característico. Entonces tendría... Y acá me está diciendo do natural. Me está cambiando el color original del si menor dórico. O sea, del si menor eólico, perdón. Que tendría fa sostenido, do sostenido, ¿cierto? Y acá volvería al si menor. Y puedo hacer alguna pequeña... Un jueguito acá de añadirle la novena. Entonces le añadiría esta nota, ¿cierto? Me quedaría... Esto. Puede ser sin quinta. En realidad si lo toco en la guitarra va a ser así. Para, con ese do sostenido como tensión, negar el color que acaba de presentar. El color frigio. Esos ya son truquitos que es como irse un poquito más adentro. Pero con esto ya tienen para explorar un montón. Hasta ahí se ve fácil. Y no es tan difícil en realidad. De hecho, es relativamente sencillo como técnica si comparamos con otro tipo de técnicas. Pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Y que se las voy a decir enseguida. Lo primero, este es un gráfico de nuestro libro Armonía Modal Aplicada a la Composición. O su versión gratuita, Introducción a la Armonía Modal. Se lo pueden bajar. Los enlaces están aquí abajito. Entonces esto nos dice que desde el lidio, al jónico, al mixolidio, al dórico, eólico, frigio, locrio. Voy siguiendo un orden de bemoles. Voy añadiendo bemoles. Que si se quiere voy en la dirección de las cuartas. Y voy hacia el lado más oscuro. Si uno habla de esa relación que hay entre opaco y brillante. Siendo el lidio lo más brillante y el locrio lo más opaco. Entonces yo tendría que, si tomo una fundamental re, mi modo más brillante entre estos siete modos básicos sería el lidio. Después jónico. Después mixolidio. Después dórico. Eólico. Frigio. Locrio. Me pifié. Ese es difícil. Entonces, desde esta lógica, si es que yo estoy en eólico y pido acordes al dórico, estoy abrillantando un poquito. Y al volver a eólico, lo voy a opacar de nuevo. Si es que yo estoy en jónico y le pido al mixolidio, estoy opacando un poquito ese color. Bien. Si es que estoy en jónico y pido al lidio, lo estoy abrillantando. Y así. Si es que yo estoy en lidio y quiero usar un acorde frigio, va a ser un salto muy grande. Como si yo estuviese en el círculo de quintas, modulando hacia una tonalidad muy lejana. Si es que yo estoy en lidio y pido al eólico, también es un salto grande. Entonces tengan eso en cuenta. Esto por un lado. Después tengan en cuenta que es más fácil, mucho más sencillo, estar en mayor, por ejemplo, en mixolidio, jónico, lidio, especialmente en jónico, y pedir acordes más hacia el lado menor que al revés. O sea, es más difícil estar en un modo frigio puro y intentar meter un acorde del mixolidio. No va a funcionar muy bien. O en un modo eólico puro, por ejemplo, si hago si menor y tomo un acorde de si menor, perdón, no de si menor, de si jónico. Me quedaría... Y claro, suena medio chocante. No es lo mismo que cuando estoy en re mayor y pido acordes de re menor. Mucho más suavecito. Cambio esto. Más chocante, ¿cierto? Muy lindo, pero más chocante. Entonces tengan en cuenta eso. Es más fácil que desde el lado mayor se pida hacia acá que al revés. Y por otro lado, la tercera cuestión que hay que tener en cuenta es que cuando yo tenga un acorde que está presente en más de un modo, por ejemplo, si estoy en re mayor, re jónico, y yo agarro un do mayor, puedo decir, bueno, ese do mayor yo me lo tomé del frigio. No, perdón, del eólico. Sí, porque el frigio tiene un séptimo menor. Del eólico. Ya, pero estos dos modos también tienen un séptimo menor y están más cerca. Entonces el oído automáticamente, como lo que va a asumir como colección de notas, es al más cercano. Entonces en realidad va a sentir ese do mayor como proveniente del mixolidio. Y no el eólico. A menos que con el conjunto de notas yo melódicamente o armónicamente ponga esos tres bemoles que hacen falta. ¿Ok? Veámoslo en una tabla mejor. Entonces, con esta tablita yo puedo comparar todos los grados de cada uno de los modos. Bien, esto también está en el libro que les digo. Y desde aquí yo veo que, por ejemplo, así, abuelo pájaro, hay varios modos que tienen el bemol seis, max siete. En realidad son dos, el frigio y el eólico. Entonces yo, si estoy en re mayor, tengo mi tónica max siete, de hecho lo voy a dejar subrayado ahí, tengo mi tónica max siete, voy a ir a mi tercer grado, voy a ir a mi cuarto grado, y voy a tomar un bemol seis, max siete, que sería si bemol max siete, ¿cierto? Y vuelvo a mi re. Mi pregunta sería, ¿de dónde viene ese si bemol? ¿Del frigio o del eólico? Bueno, es del eólico porque es más cercano. Asimismo, como el ejemplo que les daba recién, si pongo un bemol siete, va a ser más proveniente del mixolidio, no del dórico ni del eólico, porque en el fondo es lo más cercano. Ahora, si es que pongo un bemol siete, siete, eso ya es otro cuento. Es otro tema, y ahí sí estoy diciendo, ey, ese lo estoy pidiendo prestado desde ese lado, o tiene esa colección de notas. Aunque ahí hay un caso específico que hay que hablar, que es el de la mixtura parcial, y que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, con esta tablita puedo hacer maravillas. Puedo estar un buen rato, lidio, puedo sacar el sexto del eólico, el séptimo del eólico, y puedo irme al frigio, al bemol dos del frigio, y volver a mi tónica. Interesante, ¿no? ¿Cómo te darás cuenta? Es una temática en la que hay que meterse a bucear para entenderla realmente, y como siempre decimos, en el fondo hay que ponerlo en práctica, conocer tus herramientas, porque nadie aprende a martillar con que le digan, oye, el martillo es así, y se usa de esta manera. Hay que hacerlo, ¿cierto? La música es un poquito parecida a eso. Así que te invitamos a hacer una pequeña aplicación donde pongas en práctica esto que aprendiste hoy de una manera muy modesta, cuatro acordes, una buena melodía, basta y sobra. Ahora, si lo que te interesa es tener el paso a paso para aprender composición realmente, armonía, melodía, ritmo, forma, y todo ello, con retroalimentación personalizada de tus tareas en formato video, entonces entra al círculo de creadores, que es la membresía de Creciente, y comienza a invertir en tu formación como compositor o compositora. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar del concepto de mixtura, que se parece mucho a esto, pero le da un enfoque renovado y recargado. Nos vemos.